Quiero empezar con una reflexión que venía pensando, no ahora, sino de los últimos días, de ayer, de cuando Luis Enrique, de la fuente, el cansancio de que todo se haya radicalizado tanto. Es una reflexión un poco de abuelo, pero bueno, entiendo que tus espectadores la van a entender, que ayer el Messi en la Argentina-Croacia parecía un Messi-Modric, o sea, un Madrid-Barça. Y es que últimamente se está convirtiendo todo en estás con uno, estás contra otro, eres del Madrid, eres del Barça, incluso en un Mundial. Y es una reflexión que me apetece hacer porque yo no participo de ese circo, de que si voy con Argentina es porque quiero que gane Messi, es decir, el Barça, y si voy con Croacia, primero no voy con nadie, a mí me da igual quién gane. Yo lo que quiero es ver buenos partidos, como el Francia-Inglaterra, que me tocó comentar en la COPE. Pero es que luego no te da la sensación de que se ha convertido todo en estoy con Luis Enrique, estoy contra Luis Enrique, soy del Madrid y por lo tanto tengo que ir con Luis Enrique, soy del Barça y por lo tanto tengo que ir a favor. Y este tema últimamente tan radical, que provocado en parte por el propio Luis Enrique, pero también por los medios de comunicación, se está convirtiendo todo en demasiado radical. Estoy muy de acuerdo contigo y como tenemos, como esta hora nos la preparamos para estar tranquilamente tú y yo hablando de todas las cosas que nos interesan, estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Creo que nosotros, y ahora hablo de los medios de comunicación, pero en este caso aquí en el entretenimiento de Twitch tenemos una gran parte de la responsabilidad porque yo creo que la vida se entiende más fácil con blancos y negros que con grises. Yo creo que la vida se entiende más fácil cuando sabes de antemano lo que va a decir el otro y que eso ha generado que efectivamente se polarice todo para que te pongas en un bando. Cuentan las lenguas, y creo que esto es cierto, que es Ferreras, y hablamos un poco del periodismo, el que viendo un día punto pelota, dice yo quiero hacer eso para la política. O sea, quiero un Madrid-Barça y quiero dos mesas en las que claramente las posturas estén claras de lo que opina cada uno. Y creo que eso hace que la gente se… bueno, en realidad hemos ido todos hacia eso, Guille, las teles… no, las teles no, porque tienen los derechos. Pero las teles, digamos, las tertulias, las radios… ha terminado casi mucha gente poniéndose las camisetas, incluso la prensa escrita, tú sabes qué periódico, a lo mejor no sabes si el marca es del Madrid o del Barça, pero sí sabes que Sport y Mundo Deportivo hablan desde un punto de vista culé hacia el culé, aunque luego hablan de otros equipos. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad y que la gente también demanda eso, ¿eh? Pero no toda. Yo es que creo, siempre que voy a alguna universidad a dar charlas, me preguntan por el estado del periodismo actual y tal, y bueno, cuento un poco esto. Yo creo que el periodismo… no comparto que viva un mal momento porque hay tanta variedad que cada uno puede elegir lo que más le gusta. Entonces, respeto mucho ese tipo de periodismo, de que todo sea blanco y negro, pero creo que también existen los grises, como tú decías, y existe la gente que argumentando, pues un día puede estar a favor de una persona o de un equipo, otro día en contra, que no porque un día te hayas posicionado en un lado tienes que seguir siempre defendiendo ese papel. Entonces, creo mucho, también por mi personalidad, en los puntos de vista intermedios, en los grises, en que una cosa puede ser buena un día y mala otra y no pasa nada por no posicionarte o por no tener las cosas tan claras. A mí me da mucha envidia la gente que no duda o la gente que siempre opina, va por un carril y siempre opina lo mismo, pero sinceramente no sería capaz de hacer eso. Y defiendo también desde este humilde sitio los grises y estar un poco en el medio y opinar un día una cosa y otro día la contraria, según se desarrollen los acontecimientos. Por ejemplo, Benzema, que hemos hablado mucho de ello. Pues cuando Benzema, en mi opinión, no jugaba bien, había que criticarle. Ahora que es el mejor del mundo, hay que alabarle, pero no tienes que ser contra Benzema o a favor de Benzema, pase lo que pase, depende de lo que tú vayas viendo. Pues con esto de Messi, de Luis Enrique, de La Fuente, me pasa un poco lo mismo. Me cansa ese tipo de debates donde tienes que estar en un extremo o en otro. Además, ¿sabes lo que pasa? Que a veces parece que penaliza cambiar de opinión. O sea, en esta sociedad, cambiar de opinión está penalizado. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser, tío? O sea, si lo normal es que no pienses dentro de 10 años como ahora, ¿no sería ese el proceso lógico en alguien que madura? Sí, sí, sí. Pero es que depende efectivamente de los propios equipos, de los jugadores, cómo varían. Tema de Luis Enrique, parece que ahora hay que hacerle o darle un hachazo o decirle que lo ha hecho muy bien. Pues yo creo que toda la etapa Luis Enrique, ya si quieres que nos pongamos a hablar de algo más futbolero, ha estado marcada por la inestabilidad. Yo creo que ha estado siempre en el alambre. Algunas veces del alambre hacia la derecha y otras veces del alambre hacia la izquierda. Pero escuchaba estos últimos días tertulias, ¿no? La etapa de Luis Enrique de sobresaliente. Tío, la Eurocopa fue semifinales, pero podía haber sido primera fase, porque empatamos los dos primeros partidos. Valoramos demasiado en función del resultado, no en función del juego. A mí, insisto, toda la etapa de Luis Enrique ha sido, pues eso, regular tirando a bien, regular tirando a mal. Entonces, la Eurocopa se leó muy bien porque se llegó a semifinales, como se podía haber caído en octavos de final o en la primera fase, y en el Mundial hemos caído en octavos, como podíamos haber caído en la primera fase si Japón, bueno, si Alemania no nos lo arregla ese último partido, y se podía haber llegado a semifinales si pasas contra Marruecos, y luego juegas bien contra Portugal, o sea, es que las barreras son muy finas, y los análisis creo que varían demasiado en función del resultado. Claro, pero porque en el deporte de élite, ganar está muy cerca de perder. O sea, es que no hay una gran diferencia, y a veces, ayer lo decía Paco, y tiene mucha razón, no es solo el juego y tu destreza, sino que a veces también influye la suerte. Cuando hablamos de la suerte del campeón, a mí no me parece algo que sea poco importante. A veces, o sea, todo lo que pasa en el juego no es controlable. Yo cuando estaba en el curso de entrenador se lo decía siempre a ellos, yo les decía, es que vosotros estáis estudiando esto como una ciencia, y me parece bien, porque la preparación es importante, pero hay un componente, seguramente que es el que nos vuelva loco este deporte, que es incontrolable. Entonces, todas las variables que puedes controlar, las tienes que tener controladas. Un buen entrenador hace mejor a un equipo, pero el mejor entrenador del mundo no hace campeón a un equipo de inútiles. Entonces, a veces influye en otras cosas y es importante tenerlo claro. Yo en eso estoy de acuerdo, claro. Luis Enrique, por ejemplo, cuando hablabas de los resultados de Luis Enrique, yo en eso sí pienso, tienes razón, o sea, se nos han olvidado los partidos de la cartuja, pero la Eurocopa en los diez primeros días fueron pollo tras pollo. Y luego se ha hablado del Mundial, tal, fíjate Italia donde está con dos Mundiales sin participar. España en la fase de clasificación está otra vez en el alambre con Suecia, Georgia y Kosovo, que si no nos lo arregla Suecia perdiendo en Georgia, igual tenemos que ir a la repesca. Y la repesca era un tiro a aire, ¿eh? Te toca Portugal, como le pasó a Italia, aunque luego no llegaron a jugar, pero iban por la misma llave. Igual te quedas sin participar en el Mundial. O sea que yo, sinceramente, a la etapa a Luis Enrique le pongo un aprobado, porque creo que ha hecho cosas buenas, pero que ha estado muchas veces en el alambre y la diferencia entre ganar y perder, o llegar a semifinales como se ha alabado, que llegó Luis Enrique en la Eurocopa, es muy fina. El juego no ha evolucionado como yo creo que se debería haber evolucionado en cuatro años. Estamos en el mismo punto que después de Rusia 2018. En el mismo punto que en Rusia 2018. Será un punto... muy malo, ¿no? O sea, para la selección... Sí, yo es que con la selección tengo otra teoría, y es que la generación que tocaba ahora, la de los Coqui, Morata, Saúl, Carvajal, ya sé que no son todos de la misma edad, pero digo para que la gente piense, Thiago, Isco, jugadores de 28 o 30 años, este era su Mundial. ¿Y qué pocos de esos 28 o 30 años están todavía en la selección? O por lo menos están a un nivel bueno. Al final, lo que más se valora de Luis Enrique es la regeneración que ha hecho, sacar a Pedri, sacar a Gaby, contar con Laporte, que no contaba hace unos años por tema de nacionalización, la idea de Rodri y de Central, pero a mí me da un poco de pena esa generación perdida de la selección española. Carvajal y Morata han estado, bueno, Morata sobre todo ha estado bien, pero insisto, Isco, Thiago, De Gea, Saúl, Coque, esos jugadores tendrían sido más importantes. Probablemente los mejores jugadores del mundo de su generación. O sea, se diluyeron en el paso a la superélite, ¿no? No digo se diluyeron, está mal decirlo, sino no mantuvieron el nivel superélite para ser campeones de todo. Entonces ahora cuando se habla de esta nueva generación, que también mezcla varias generaciones, ¿no? Los de 22, 23, Dani Olmo, Asensio, Rodri, etcétera, con los más jóvenes, sobre todo Pedri, Gaby, Ansufati, pues tiene buena pinta. Yo creo que Luis Enrique ha marcado un camino que va a seguir de la fuente. Pero es que a saber cómo evolucionan esos jugadores. A mí, por ejemplo, por hablar de nombres propios, me ha decepcionado Pedri en este Mundial. El otro día vi a Luis Enrique con Ibai que le ponía a la altura de los mejores del mundo, el jugador que más le había gustado en este Mundial. Yo sinceramente debo haber visto otros partidos porque creo que Pedri, después de haber hecho una muy buena Eurocopa, ya con dos años de experiencia en la élite, tenía que haber sido el líder de este equipo y a mí me ha parecido que no ha estado a ese nivel. Sinceramente, esperaba más de Pedri en este Mundial porque cuando se nos ponían en los carteles las grandes figuras de las selecciones aparecían Messi, Mbappé, Harry Kane y Pedri. Y Pedri para mí no ha estado al nivel que se esperaba de él. Pero ves, y esto se puede decir sin ser anti-Pedri. O sea, sin ser anti-Pedri, sin ser anti-España, sin ser anti-Lucho, sin ser anti-Barça. O sea, porque uno puede tener una opinión futbolística sobre las cosas que suceden en función de lo que sucede. Es que, creo que es de Charchile, perdón por citar encima a un... Pero que decía algo así como el que cuando cambian las circunstancias no cambia de opinión es un fundamentalista. O sea, si Pedri juega mal, ¿por qué no se puede decir que juega mal? Si Luis Enrique se equivoca en un cambio, ¿por qué no se puede decir? Y al revés. Que en otros foros decir esto te acusarían de madridista porque dirían, ah, claro, como Pedri es del Barça, tú le criticas y eres del Madrid. Pues hombre, es un argumento demasiado infantil. Yo creo que en el periodismo tenemos también la responsabilidad de educar a la audiencia. Y por lo tanto, la gente que nos quiera ver, que nos quiera ver en este canal o en los sitios donde trabajamos tanto tú como yo, pues que escuche nuestro argumento y luego piense si esté de acuerdo. No, pero que intente huir de esos forofismos que yo creo que nosotros no tenemos de pensar algo en función de qué equipo sea ese o de qué sitio haya nacido. Por eso me molesta tanto y con eso he empezado lo de Messi y Modric. Como Messi juega en el Barça, pues yo voy contra Argentina. Yo que soy del Madrid, voy contra Argentina. Como yo soy del Barça, tengo que ir con Messi porque jugué en mi equipo y representa al Barça. Pero si es que Messi ni está en el Barcelona ya. Messi juega en un equipo francés y juega con Argentina. A mí, ¿qué más me da donde ha jugado? Yo quiero que Messi, me gustaría que Messi ganara el Mundial porque me gusta el fútbol y porque creo que el mejor jugador de la historia, o si no el mejor, con Maradona y con Pelé, cada uno que le ponga en el escalón que quiera, a mí me gustaría que se retirara con un Mundial. Pero eso no quiere decir ni que sea del Barça, ni que vaya contra la Francia, huyamos un poco de eso y creo que intentemos educar a la gente que nos escucha de tener una opinión fundada y futbolera, futbolística. En fin, bueno, hablemos de fútbol si quieres. Quería decir algo de Luis de la Fuente antes de ir con el Mundial, si quieres. Es que a mí me ha gustado la designación, pero le escuché el otro día con Juanma por la noche en el partidazo. ¿No te dio la sensación de que le tiraba, no sé si voluntario o involuntariamente, dos o tres viajes a Luis Enrique? Sí me lo pareció. A mí me sorprendió. Ya digo que no sé si fue intencionadamente, pero mira, me apunté las frases para cuando las habláramos. A ver, a ver, vamos a recordar. No hace falta ser un vinagre para tener carisma. ¿Por quién iba eso? Es que tiene toda la pinta de que iba por Luis Enrique. Él dirá que no, obviamente. Una de dos. O estás pensando en Mourinho, o sea, en ese tipo de entrenadores que son así, pero es que son Mourinho y Luis Enrique. O sea, porque Luis Enrique a sí mismo, por cierto, ahora que lo dice, Guille, me estoy acordando, se definió a sí mismo tres horas antes de decir eso, dos horas antes con Ibai, como vinagre. Sí, sí, sí. Entonces, si no iba por él, se pareció mucho. Sí, sí. Y luego también me llamó la atención cómo quiso marcar las diferencias futbolísticas, es decir, le doy al jugador libertad para desarrollar su talento, que a Luis Enrique se le ha acusado de tener marionetas a las que él dirigía y darles poca libertad a los jugadores. Sí. Quiero seguir la estela del buen juego, de tener la pelota, pero con registros diferentes. Yo ahí entendí que era lo de no arriesgar tanto en defensa, lo de a lo mejor balones centrados a un rematador, eso entiendo yo por registros diferentes, como que Luis Enrique se había basado en un único registro y de ahí no se había salido, que es otra de las críticas que se le ha hecho de no tener un plan B. Entonces, me parecieron mensajes pensados, ya digo, no sé si directamente a la figura de Luis Enrique o no, pero sí para marcar una distancia con su predecesor. Y eso me sorprendió en un técnico que a mí me gusta mucho el carácter conciliador, más de unión que de división, porque esto sí lo opino de Luis Enrique, se le han dado muchos palos, había gente que le estaba esperando, pero él también tiene un carácter que muchas veces tiende a dividir más que a unir. Y en ese sentido de La Fuente me parece una buena apuesta porque un poco recuerda más lo que era del bosque, ¿no? Una figura de consenso, de no levantar la voz, de tener mano izquierda, de lavar los trapos sucios en el vestuario. Y en ese sentido me gusta mucho la designación. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que además, aparte de a mí estar de acuerdo contigo y parecerme una alusión a Luis Enrique, sin citarle, creo que esas alusiones, puede que estemos equivocados porque estamos interpretando unas palabras que solo él sabe cuál es su sentido, yo creo que demuestran debilidad inicial. O sea, si tú, porque él también vino a decir, o sea, sacó su currículum, ¿sabes? Tuvo que explicarle a la gente quién era Luis de la Fuente, se sintió en la obligación de tener que explicarlo y a lo mejor cuando la gente está dudando de ti, si ya tu jefe, que en este caso es Rubiales o Luque ha apostado por ti, demuéstralo con tu trabajo. O sea, él tuvo que explicar que merecía el cargo en vez de demostrar cuando le toque que lo merecía. Y yo creo que muestra debilidad. Esa era otra frase que él quería decir. Esto fue en la presentación oficial a mediodía. Dijo, si hay alguien que conoce mejor el presente y el futuro de la selección, esa persona soy yo. Bueno, quiso reivindicarse porque es verdad también que el vacío que deja Luis Enrique es muy difícil de llenar. No lo hubiera llenado tampoco Roberto Martínez, no lo hubiera llenado Marcelino y menos a Luis de la Fuente que es un gran desconocido para el público en general por mucho que haya dirigido a la Sub-21 o a la Olímpica. Entonces es un mensaje que él quería lanzar para ponerse en valor. Pero, bueno, lo tenía pensado, lo traía pensado de casa y lo quiso mandar. Que estemos diciendo que sea un desconocido no significa que sea malo. Recuerdo que un desconocido interino está en la final del Mundial. Bueno, de los cuatro semifinalistas, tres eran interinos, seleccionadores. Escaloni, el de Croacia también llegó antes del Mundial de Rusia porque echaron al anterior y Regravi, que fue hace tres meses, el de Marruecos porque echaron al anterior. O sea que tres de los cuatro. Y luego además en España hemos tenido ejemplos muy claros, Guardiola en el Barça, Zidane en el Madrid, de gente sin experiencia, como entrenador, obviamente la tenían como jugador, que han salido del filial no haciéndolo tampoco demasiado bien y mira lo que han hecho tanto uno como otro. O sea que en ese sentido yo creo que no hay que tener miedo en apostar por Luis de la Fuente por mucho que los anteriores, Luis Suárez, Iñaki Saez, no salieran demasiado bien. Pero a mí entre las opciones que había, sinceramente, me gusta la persona. También porque creo mucho en la vida en general de la promoción interna de alguien que ha crecido desde abajo, que se lo ha ido mereciendo, que suba un escalón en su propia empresa. Yo también lo creo. Creo mucho en la meritocracia y creo mucho en no mirar con sospecha al de la casa, que parece que cuesta, ¿verdad? O sea, parece que hay que buscar como... Ahora, esto va de... En general en la vida, ¿no? De grandes marcas, ¿no? De grandes nombres. Lo noto, por volver al fútbol, lo noto también mucho en los clubes grandes, tío. O sea, buscan un cromo. O sea, el Barça ha buscado en Xavi a un cromo. El Madrid buscó en Zidane y le salió bien a un cromo. Y cuando pongan a Raúl, salvo que haya ganado la Bundesliga o la Premier o algo así, o en Xavi Alonso, es un cromo todavía. Y esto no es algo malo hacia ellos porque pueden ser grandes entrenadores, pero buscan un gran nombre que no se lo han ganado con el trabajo para el que se les reclama ahora. Entonces, ¿por qué no promocionar internamente a alguien que ha tenido éxito y que se ha ganado siendo un canterano como Luis de la Fuente estar como seleccionador absoluto? A mí me parece bien también. Sí, sí, sí. Además, porque conoce a los jugadores, a la mayoría de los que están en la selección. Y luego, otro mensaje que lanzó fue que iba a llamar a pesos pesados que a él le gustaría contar con ellos o que por lo menos lo va a valorar. Y ahí todos estamos en ramos, en aspas, en canales, en gente que él cree todavía que le pueden venir bien a la selección. O sea, que ha marcado mucha distancia de inicio con Luis Enrique. Más de la que yo pensaba en una locución inicial que luego esto tendrá que demostrarlo con las convocatorias, con los partidos, pero que de entrada ha querido marcar una distancia importante. Pues fíjate, yo cuando hablo de los veteranos lo interpreté como pidiéndole a Busquets que no se vaya. Me dio esa sensación. O sea, como, oye, que Busquets y Jordi Alba no van a llegar al Mundial de Estados Unidos, pero yo para marzo igual los quiero. Sí, puede ser. Hombre, es que mientras sigan jugando en el Barça, que es primer nivel, otra cosa es que Busquets en verano se vaya como con Elena Conte y se va a MLS. Eso es. Pues ahí se acabó la selección, pero mientras, porque además Luis de la Fuente necesita rendimiento inmediato. O sea, a lo mejor un seleccionador con un pedigree importante puede permitirse perder los primeros días, llegar a la Liga de Naciones y no hacerlo bien, pero Luis de la Fuente necesita un rendimiento inmediato para que la gente confíe en él y ganarse un poco el cariño de la afición, ¿no? Tal cual. ¿Quién crees tú que se refería a Luis Enrique con el jugador que no hubiera llevado y el que sí hubiera llevado? Pues tío, yo creía que era Ansu Fati porque él en algún momento dijo que era el último que había entrado y entonces yo pensé si es el último es con el que ha tenido dudas. Entonces, Ansu Fati, el que hubiera dejado en casa y ya tenía muchas más dudas sobre quién era el que entraba. Ayer, no sé, ¿con quién lo hablé? Con Irene Junquera y con, no sé quién lo dijo también, ah, con Daimiel, que podía ser Guillamón, pero, porque claro, a lo mejor él pensó, joder, he traído un medio centro que no va a jugar, que en realidad era central, he terminado poniendo a un medio centro de central y pensé, igual hubiera pensado, si voy a poner a Rodri de central, me traigo otro centrocampista que hubiera sido a lo mejor Miquel Merino. O sea, no pensé en Borja Iglesias, o José Luis. Que por cierto, qué feo, no me gustó ese detalle de Luis Enrique de tirar la piedra y esconder la mano porque al final provoca este tipo de debates y que cada uno saque un nombre y que los periodistas que siguen a la selección seguramente estén preguntando y buscando. Yo creo que no, que no ganaba nada Luis Enrique con eso. Fue como un exceso de sinceridad, ¿no? O sea, no creo que hiciera... Que si no va a decir el nombre, que también me hubiera parecido feo que lo dijera por otra parte, ¿para qué sacar un nombre y que todos estemos dando vuelta? Si te acuerdas, el día que era la convocatoria dijo que había tenido dudas y citó la palabra medio centro. Sí. No sé si iba por Guillamón, yo más bien pensé en su vivienda, en que si ya tenía en la cabeza poner a Rodri atrás, haber llegado a un medio centro que hubiera dado un descanso a Busquets, que Busquets, en el minuto 70 a lo mejor lo necesitaba o en el tercer partido de la fase de grupos hubiera necesitado un relevo. Y como Zubimendi, creo que va a ser un fijo a partir de ahora, que Luis Enrique lo hubiera llevado como suplente de Busquets. Eso es lo que a mí se vino a la cabeza. ¿Lo crees porque Zubimendi ha sido muy importante para De La Fuente en las categorías inferiores? Pues no lo recuerdo, la verdad, pero porque su rendimiento en primera ya invita a pensar que va a ser el relevo de Busquets. Bueno, Rodri me imagino que volverá al medio centro, pero que... que Zubimendi empezará a entrar y ojo, puede que intente Xavi que sea su relevo en el Barça también. No veo un medio centro ahora mismo si el Barça va a buscar uno en la Liga Española mejor que Zubimendi. Sobre todo porque el Barça no está ahora para quitarle a Rodri al City. Porque si no... Ni seguramente Rodri quiera abandonar el City. Es que yo creo que esa figura es tan particular que no creo que exista en el mundo del fútbol. O sea, que lo raro es que haya salido otro Busquets que Rodri, pero los cincos que juega... Kimmich, pero tampoco es un medio centro posicional. Zubimendi no te parece ese perfil, no te parece que encaja perfectamente en el Barça. Sí, sí, me parece. Me parecía Illerra en un momento, pero se cayó, por eso yo creo que también lo fichó al Madrid. Pero no hay un medio centro posicional que sea capaz de hacer... Es que claro, tiene mucha razón Riquelme en eso que dijo de Busquets ha confundido al mundo. Un tío que sabe, un cinco que sabe equilibrar al equipo, tirar del equipo para presionar, ir a ganar la segunda jugada e intuirla y luego darle salida de balón limpia. Es que ¿quién te hace eso? O sea, por separado te lo puede hacer Kimmich con Kanté, pero ¿quién hace eso todo junto, tío? Es que no hay otro Busquets. Ese tipo de medio centro fuera de España no existe, la verdad. Por eso, bueno, creo que es una suerte tener a Rodri, tener a Zubimendi si queremos seguir jugando a eso. Que luego la gente que pide a Miquel Merino, que a mí me gusta mucho, o a Canales, les dices, ya, pero es que los interiores de España en la próxima década son Pedri y Gabi. ¿Cómo vas a renunciar tanto a uno como a otro? Entonces, o cambias el sistema y metes cuatro en el medio o tienes a ese tipo de jugador, ya sé que son distintos, Canales, Merino, tal, para las segundas partes. Porque ahora mismo pensar en quitar a Pedri o a Gabi es muy difícil. Claro, porque lo otro sería ponerlos, o sea, jugar con seis bajitos, ¿no? Que alguna vez España lo hizo, que era cinco centrocampistas y un falso nueve. O sea, casi seis centrocampistas alguno con gol. Lo puedes hacer. Prescindir de los extremos. Claro, claro, pero claro, para prescindir de los extremos tienes que tener dos laterales con vuelo. Si no tienes dos laterales con vuelo no sirve para nada. Y España tiene que encontrar... Es difícil, además, volvemos al debate inicial, que España tiene lo que tiene. Yo, sinceramente, no confiaba mucho en el equipo. Me llevé algún palo, por decirlo también, pero creo que en una porra de las que hicimos dejé a España fuera en la primera fase. Y fíjate, si aquel día Alemania no nos echaba una mano, estábamos contra las cuerdas. No veía que hubiera chicha, que hubiera equipo como para llegar muy lejos, aunque es verdad que luego el 7-0 contra Costa Rica hizo que nos miriéramos todos un poco arriba. Pero yo creo que esta generación de jugadores... Bueno, es que Maldini lo dice mucho. No hay ningún español entre los 50 nominados al Balón de Oro. Tal cual. Y eso te habla de que hay jugadores de un segundo escalón buenos o notables, muchos de 7, 7,5 o 8, intercambiables, que si falta uno un día no pasa nada, pero al final grandes estrellas como estamos viendo que las hay en otras selecciones, España no tiene. Se intuye un buen futuro porque los dos últimos mejores jugadores del mundo de su 21 han sido españoles, son Gaby y Pedri, se intuye, pero en el top, en el máximo nivel, pues es verdad. Tampoco es que haya muchas estrellas en el Mundial. Estábamos antes repasando quién gana un partido solo y estábamos pensando en Mbappé, pero el mejor jugador del Mundial en Francia puede que esté siendo Griezmann y a lo mejor el más decisivo Giroud, pero Mbappé te gana un partido, Vinicius o Neymar te pueden ganar un partido, Kane en un buen momento te puede ganar un partido, pero no hay muchos más jugadores que ganen partidos solos. Es verdad que te ganen un partido no, pero por ejemplo en Inglaterra que al final fíjate ha perdido en cuartos, pero yo creo que hice un gran partido contra Francia, yo siempre comentaba en los partidos que me ha tocado hacer o en los debates luego en Movistar que me parecía el equipo que más jugadores capaces de hacer gol tenían, porque un día te aparecía Saka, otro día Bellingham, otro día Rashford, otro día Sterling, otro día Foden, que a lo mejor no son grandes estrellas mundiales todavía, pero me parecen muy buenos acompañantes para Harry Kane, finales, te paras a pensar en España, no hay tantos jugadores que puedan marcar gol, sí, un día lo puede marcar Ferran, otro día Asensio, pero creo que están un escalón por debajo de esos que hemos hablado y a mí echaba mucho de menos en los partidos de España gente en el área, gente que pise área, que cuando estás Holanda contra Argentina estaba apurada, mete a dos nueves, empiezan a colgar balones y tenían cinco posibles rematadores, ese plan B o esos matices de los que habla Luis de la Fuente que quiere incorporar, que ojo, tampoco hay muchos jugadores para hacerlo, pero poco cambiar la filosofía de venga, vamos arriba con todo y si no nos sale el toque de balón, la posesión, los pases, jugar a otra cosa y tener gente en el área que pueda rematar. Bueno, a ver cómo evoluciona en Sofati, que yo creo que es un proyecto de estrella, pero por ahora no lo hemos tenido. Claro, sí, la lesión la ha condicionado. Y saliéndonos de España, Guille, Francia-Marruecos de hoy que es la segunda semifinal y espera Argentina en la final, ¿le das alguna chance a Marruecos? Bueno, hombre, se lo ha ganado, que se la demos. No solo ha dejado hacer su portería contra Croacia, Bélgica, España y Portugal, que fíjate que cuatro equipos han logrado Y el gol de Canadá se lo ha metido a propia puerta. Sino que los tres amistosos antes del Mundial tampoco le había marcado ningún gol. Yo creo que la suerte se acaba, no quiero hablar de suerte porque tiene mucho mérito, pero que mantener la atención 90 minutos, que las pelotas que van al palo o que desvía Bono con las yemas de los dedos siga pasando en otro partido más me parece raro, sobre todo porque Francia tiene un potencial ofensivo que no tiene ninguno de los anteriores. Pero hombre, se merecen que les demos un porcentaje inferior al de Francia porque yo creo que es muy favorita a Francia pero tiene mucho mérito de estar aquí y quién sabe si no le puede volver a salir. Defender bien, cazar una y luego defender con uñas y dientes y acabar pasando. Pero yo creo que sería raro que a Francia se le escapara el partido. Tú que fuiste el inventor de los porcentajes, ya voy a joder a Maldini con esto todos los días. Tú que fuiste el inventor de los porcentajes, ¿te atreves con porcentajes para Francia-Marruecos de hoy? Sí, hombre. Para atreverme, sí. Le daría un 70-30. Una cosa así. 70-30. Y vamos pensando a bote pronto, pero que Francia tiene mucho. A mí de Francia, fíjate que me está gustando Mbappé, me está gustando Griezmann, en esa nueva posición que ya jugó en Rusia un poco más retrasado y que lo ha aprovechado el Cholo también para enganchar el centro del campo con la delantera. Pero me están gustando nombres secundarios. Me está gustando Giroud, me está gustando Rabiot, que no le tenía ninguna fe, pero está jugando bien. Teo Hernández, creo que ha sido una suerte para Francia que se lesionara a su hermano. Fíjate el destino, se tiene que lesionar tu hermano para que tú entres en el equipo. Pero le da mucho el caballo. Es verdad. Me está gustando mucho Upamecano, que tampoco le tenía ninguna fe, pero creo que está haciendo un buen Mundial. Y al final, rodeando bien a Mbappé y a Griezmann, que son dos estrellas mundiales, creo que tienen un equipo muy completo. Y además me apetece ver esa final Francia-Argentina. A mí también, tío. A mí también. Una final del Mundial tiene que ser entre dos grandes equipos, ¿no? O sea, yo lo siento por Marruecos, lo siento por Croacia porque tienen mucho mérito, pero joder, es que una final Francia-Argentina es... Yo sé que lo llevamos todo a un mes y contra Mbappé, que va a ser mucho más que eso, pero son dos equipos que han demostrado merecer jugar la final. Sí, sí, sí. Sin quitarle ningún mérito a Croacia y a Marruecos, pero que la final del Mundial sea algo entre equipos. Tienen dos estrellas en el pecho cada uno, ¿sabes? Que ayer decía Paco, me jode un poco que sea esa final porque, claro, se nos van los dos a tres estrellas y se nos quedan lejos. Pero claro, es que Francia y Argentina son dos selecciones increíbles. Hablamos muchas veces de Argentina como una selección histórica de los Mundiales y tal y la realidad es que Argentina ganó sus dos Mundiales muy cerca, uno de otro, y desde el 86 han pasado 40 años. Desde... O sea, yo creo que hay más argentinos que no recuerdan haber ganado un Mundial o haberlo visto que los que sí. Aunque tengamos la situación de que sí. Llegaron a la final de 2014, luego han estado en tres finales de Copa América, o sea, que ya esta generación, bueno, en realidad no es esta generación porque ya solo queda Messi prácticamente y quizás y María. Sí. Pero quiero decir que los argentinos más jóvenes han visto a su equipo, a su selección, jugar finales y en ese sentido ya tienen cierto pozo, ¿no? Igual que Francia al final, que en la época de Zidane y Jorcaef, anteriormente contra Zegueti, Henry, ya jugaron finales de Eurocopas y Mundiales y yo creo que es muy importante para un equipo haber perdido antes para poder ganar. Por eso ya ayer Croacia creo que lo pagó y hoy Marruecos lo puede acabar pagando. El hecho de haber tocado tu techo y el hecho de no tener experiencia previa a estas alturas. Por eso creo que una final argentina-Francia sería bonita. Oye, el debate Messi-Maradona que se desató ayer me pareció bonito en el partidazo, no es que sea nuevo, pero me gustó la visión que terminamos, o que cuando escuchaba terminaron convergiendo que era podemos decir que la mejor actuación individual de la historia del fútbol es Maradona México 86, pero eso no significa que a lo mejor tengamos que pensar que Maradona por llegar a ese nivel durante muy poco tiempo fue el mejor de la historia, que es la explicación que siempre da Maldini, yo creo que Maradona fue un 10 aunque fuera poco tiempo y Messi ha sido 15 años un 9 y medio y a lo mejor esa es la manera de decidir quién es el mejor de la historia del fútbol si es que hay obligación de decidirlo. Yo aquí creo que también hay algo generacional, la gente que vimos jugar a Maradona pero no le recordamos en el día a día nos cuesta más pensar que fue el mejor de la historia porque hemos visto a Messi casi hacer eso, casi ganar a domingo durante 20 años, para mí ese concepto de longevidad sí que es muy importante para considerar a Messi como el mejor, más allá de que luego gane o no el título final, yo quiero que lo gane para que el debate por lo menos en cuanto a títulos esté equilibrado porque si no los maradonianos siempre van a decir que uno ganó un Mundial incluso que lo ganó él solo y Messi no, entonces que lo gane Messi para que el debate esté equilibrado y luego ya entren en juego debates personales, o sea... ¿Estás posicionado sobre eso? O sea, quiero decir, ¿crees que cambia para ti, no digo para los argentinos que sé que sí, para ti cambia quién es el mejor de ellos dos si Messi gana el Mundial o si no o no? No, para mí ya digo lo es Messi pero también porque le he visto jugar más tiempo todos los domingos en Maradona hemos visto sus barbaridades a lo mejor a ese nivel tan alto no ha llegado Messi pero la ventaja de Messi es que lo ha hecho durante muchos años también hay mucho de carácter del carácter que tenía Maradona que no ha tenido Messi de que Maradona sí jugó en Argentina y Messi no digo a ojos de los argentinos pero para mí que soy un español que hemos tenido en la liga española durante tanto tiempo aunque no gana el Mundial Messi estaría por encima pero creo que también por una cuestión generacional porque le hemos tenido más cerca le hemos tocado más de cerca durante muchos años a Messi y a Maradona yo creo que también tiene que ver con el impacto de las primeras veces o sea el que ha visto jugar a Maradona a lo mejor Messi es lo mismo no lo sé pero te impacta más cuando te pasó la primera vez o sea nosotros seguramente ganaremos otro Mundial pero no será como el de Sudáfrica porque fue el primero y es lo mismo es un Mundial pero tú dirás ya pero aquel fue mejor ¿por qué? pues porque la sensación de haberlo visto primero es un impacto que yo creo que te marca entonces yo creo que los que como le pasa a Maldini o como los que recuerden al Maradona de futbolista y vieran aquello dirían pues como el que de repente empezar a ver el fútbol con Ronaldo Nazario dirían es que yo no he visto una cosa igual si bueno en Maradona se mezcla también aparte del Mundial 86 como llevó al Nápoles que era un equipo humilde a ganar títulos a ganar la Serie A y a ganar la Copa de la UEFA que eso en Messi no lo hemos visto porque a Messi lo hemos visto en el Barça y ahora en el PSG que es también un equipo multimillonario pero hay un componente romántico ahí de como Maradona se va a un equipo pequeño que encima tiene connotaciones políticas con lo que representaba el sur de Italia con respecto al norte y como hace ganar a un pueblo como se convierte casi en el Robin Hood de Nápoles contra las grandes potencias del norte de Italia y les gana títulos que es verdad que era Italia y no España pero que todos los que le vieron jugar pues se sintieron un poco identificados de como a un equipo pequeño le hace triunfar quiero decir por eso es muy difícil la comparación al final por época por contexto por carácter pero bueno creo que el debate quedará más igualado si Messi gana el Mundial y ahí ya luego entran en juego solo este tipo de cuestiones mientras Maradona tenga un Mundial y Messi no siempre tendrá el as de bastos Maradona y los que le siguen oye Guilla ha sido un placer estar este ratito contigo hoy aquí me lo he pasado muy bien igualmente la semana que viene ya sabes el día que bueno la semana que viene bueno ya te escribiré pero vamos yo creo que tengo todos los días la semana que viene o sea que vamos a hablar tranquilamente un abrazo yo me voy unos días fuera ¿te vas a Italia a pasar las vacas las navidades o no? me voy a Italia unos días con la familia y luego me voy a ir a Londres con los niños y vamos a ir a ver un partido de premio sí sí voy a ir a ver el Leeds Manchester City oh qué bueno que me han pedido entradas o sea que para los chavales es una experiencia chula ver un partido de premio ten cuidado que hace mucho frío estaban hoy a 5 bajo 0 me han dicho en Manchester que estaban nevando y todo gorro, guantes y bufanda un abrazo Guille muchas gracias un abrazo un aplauso para Guille Uzquiano sí señor